Cuarta cumbre de Petrocaribe, el organismo que en materia energética agrupa a varios países del Caribe, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba, y precisamente se celebra en Cuba, en la ciudad de Cienfuegos. A la espera de saber si hay imágenes públicas de la reunión que han mantenido el presidente venezolano Hugo Chávez y el líder cubano Fidel Castro, ya conocemos una de las conclusiones a las que ambos han llegado. Y es que Chávez ha propuesto que el crudo y derivados que entrega Venezuela en el marco de Petrocaribe sean compensados con una fórmula similar a la que se utiliza con Cuba, es decir, a través de servicios y productos.